Después de un largo periodo de tiempo, volvemos a calzarnos las zapatillas. Volvemos a sentir la agradable sensación de platicar lo que más nos gusta, recorriendo kilómetros, sintiéndonos satisfechos de hacer deporte. Pero no bajemos la guardia. Ya nos queda menos. Pero recuerda que lo de mañana es un pequeño paso de un largo camino que aún nos queda por recorrer. Camino difícil en el que muchos, por desgracia, no finalizarán. El peligro sigue estando ahí fuera y no debemos bajar la guardia. Ahora más que nunca hay que correr con cabeza y sentido común. Disfruta volviendo a hacer deporte, pero que la responsabilidad sea quien guíe tus pasos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!